Los reyes de los belgas y los Macron, presidente y primera dama de Francia, dejaron patente durante su encuentro de anoche en el castillo real de la Ejen, a las acueras de Bruselas, que las diferencias también suman. Los reyes Felipe y Matilde agasajaron a sus invitados de honor, Emmanuel y Brigitte Macron, con una cena regalada que acudieron otros 170 invitados, entre los que se encontraban varios miembros de la familia real de Bélgica. Concretamente la princesa Astrid y su marido, el príncipe Lorenz, y el príncipe Lauren con su esposa, la princesa Claire. Las tres damas de la realeza lucían la más alta etiqueta, vestido largo y tiara, como es propio de este tipo de veladas en palacio. La reina Matilde brilló con un vestido con escope de corazón e incustaciones en las bocamangas, de la firma Armani, que combinó con la diadema de las nueve provincias, y unos espectaculares pendientes de diamantes. Por su parte, la primera dama Brigitte Macron deslumbró también haciendo valer sus diferencias de título, estilo y pose con un elegante vestido negro con decoración de lentecuelas en el cuello, y la cintura y unos luminosos pendientes. A falta de tiara, las características melenas de la primera dama francesa, seña de identidad de su modernismo, se coronaba con un monio italiano. Felipe y Matilde de los belgas, posen con sus invitados de honor, el presidente Manuel Macron y la primera dama Brigitte Macron, en una de las bellísimas estancias del castillo de la Ecken, que durante una temporada habitó a Napoleón Bonaparte en 1804. El castillo, próximo a Bruselas, fue construido entre 1782 y 1784 según los planos del arquitecto francés Charles de Wailly con el propósito de convertirse en residencia de verano de los gobernadores de los Países Bajos, que en la época incluían el territorio de Bélgica. La última visita oficial de un presidente de Francia a Bélgica, se remonta a la de Jorge Escondido en 1971, hace casi 50 años. La cena de gala, responsabilidad del prestigioso cocinero belga Genichel Loriex, estuvo compuesta por una sopa ligera de tomate con langostinos, ciervo asado con guarnición de avellanas y cerezas, y una mus templada de chocolate. Todo ello regado con diversos caldos, entre ellos un clóset doble euro de 2014, y un sign de Stépecha de Auclausset de 2012. El presidente de Francia y el rey de los belgas, brindan por la próspera amistad de ambos países. La pareja presidencial francesa había llegado a Bruselas a última hora de la mañana, para emprender una visita de estado de dos días por invitación de los reyes Felipe y Matilde. El programa comenzó con la tradicional ceremonia de bienvenida oficial en la plaza del Palacio de Bruselas, seguida de un almuerzo en el Palacio Real. Luego anficiones de invitados se trasladaron a Ante, donde el cuarteto visitó el Museo de Bellas Artes, MSK, para admirar la restauración del retablo de la adoración del Cordero Místico, obra maestra de los hermanos Van Eyck, que date del siglo XV. El presidente Emmanuel Macron llevó su discurso europeísta a Bruselas. Apuesta por una Europa más fuerte, capaz de hacer frente a los desafíos internacionales, y en lo que toca las relaciones bilaterales con Bélgica, pretende mejorar la cooperación en materia de lucha contra el terrorismo, para lo cual es necesario pasar la página de las diferencias. Felipe y Matilde de los belgas, continuarán siendo los perfectos anficiones de la pareja presidencial cancés en la visita de hoy al Centro Cultural La Valle en el barrio de Molenbeek. En Bruselas, de donde eran originarios muchos de los que así están responsables de los atentados parísimos de noviembre de 2015. Molenbeek, territorio marcado por la imagen del drama terrorista, es también un lugar de iniciativas, de intercambio e integración, señaló el presidente Emmanuel Macron en la red social de ETER, en el marco del segundo y último día de visita oficial a Bélgica junto a su esposa, la primera dama Brigitte Macron.